Hola compañeros, miren, en estos momentos vamos a revisar aquí dentro del curso el icono del tutorial. Este si es bien importante porque es un pequeño video donde nos va explicando algunos detalles que durante la exploración que nosotros hicimos, pues nos quedaban dudas y aquí está toda la información. Ustedes lo pueden ver en sus computadoras, dura casi 5 minutos. Estimado docente, directivo y agente educativo de Educacip, un total de 40 horas de trabajo. Infografías. Revisemos cómo puedes acceder a cada uno de los recursos. Para ingresar a las actividades, haz clic sobre la lección correspondiente. Una vez que hayas accedido, da clic en el tema 1 para resolver las actividades. Es importante señalar que deberás resolver secuencialmente cada uno de los temas, de lo contrario, no podrás acceder a la siguiente lección. Portafolio de evidencias. Podrás guardar en él algunas de las actividades concluidas. Podrás guardar en él algunas de las actividades concluidas. Para ello deberás dar clic en el recuadro azul que aparece en la parte inferior del tema. Cabe aclarar que no todas las actividades cuentan con esta herramienta. Foros de discusión. Son recursos colaborativos donde podrás consultar y comentar los trabajos y opiniones de tus compañeros. Revisemos cómo puedes participar en ellos. Haz clic en el apartado Foro. Se desplegará la página. En la parte inferior encontrarás el ícono Ir al foro. Da clic. Añade una breve reseña de acuerdo al tema que se te indica. Puedes adjuntar un archivo complementario. Por último, haz clic en Enviar. Todas las participaciones del foro las podrás localizar en el portafolio de evidencias. Blog personal. Es una aplicación de notas disponible dentro de la plataforma. Con ella podrás recopilar información y revisarla cuando lo consideres necesario. Podrás ingresar al blog a través de los enlaces marcados sobre el texto. Haz clic en el enlace Blog personal. Desarrolla trabajo realizado. Y haz clic en Enviar. Ya conoces las características de los elementos con los que cuenta el curso y cómo acceder a ellas. Veamos ahora cómo puedes ingresar al curso. Bueno, eso solo fue un extracto. Ya ustedes lo verán en su computadora. Le vamos a dar en Salir. Y como ya hicimos las actividades de la primera lección. Vamos a irnos al inicio. Aquí vamos a darle clic en mi portafolio de evidencias. En Ver. En el portafolio de evidencias encontrarás los trabajos que realices a lo largo del curso. Es importante que sepas que todas las ediciones que registres serán guardadas. Y aquí tenemos la actividad. Ellos sí la nombran. Evidencia guión 93.965. En el curso que estamos haciendo. La fecha de modificación. Y dice ahí que la puedes descargar. Vamos a ver cómo se ve. Ahora nos dice que quieres hacer con ella. Nada más la vamos a abrir. No la voy a guardar. Nada más para saber qué pasa. Bueno, yo nada más la quería ver. Pero ya me dio guarda. Ok. Si se fijan la mando a la carpeta. Aquí la tenemos. Este es el icono de un blog de notas. Pero pues no me aparece nada. Vamos a ver si quise ir. O me vacilaron. No, pues no, no pasa nada. Voy a tratar otro día. Se supone que son estas que ya se descargaron. Las notas que yo hice del tema 1. Pero miren aquí salen 0 kilobytes. Entonces pues desde ahí se ve que no tienen nada. Y era estas que hacían descargaron. Y era estas que hacían descargaron. Entonces bueno, yo supongo que a lo mejor nada más en este momento no cargó bien y que ya después se va a dejar. Entonces hoy lo que revisamos fue el tutorial. Y el portafolio de evidencias hasta donde vamos ahorita con la lección 1 del tema 1. Entonces si tienen alguna duda, pues los vamos a ir comentando. Estos videos que estamos haciendo es porque debido a que nos mencionaba aquí que si van a ser círculos de estudio. Pues nosotros estamos tratando de compartir lo que vamos realizando para que entre todos nos ayudemos. Y cuando yo tengo una duda les comento y ustedes si tienen una duda nos comentan. Y si también nos hacen un video con sus dudas, pues lo vamos compartiendo entre todos y para que vayamos avanzando. Entonces nos vemos prontito. Adiós.